Música Me he llenado de tu palabra Ahora tu paz inunda mi ser Me he llenado de vida y verdad Siento como se calma mi ser Como una semilla Tu voz crece en mi interior Quiero cuidar lo que has sembrado en mi corazón No me quiero quedar en el camino Quiero hacer tu voluntad Seguirte y siempre buscar Que crezca en mi el fruto de tu amor Tu palabra cae como la lluvia Renueva mis fuerzas Puente de luz que ilumina y calienta Florece mi alma Y como una semilla Tu amor crece en mi interior Quiero cosechar lo que has sembrado en mi corazón No me quiero quedar en el camino Quiero hacer tu voluntad Seguirte y siempre buscar Que crezca en mi el fruto de tu amor Que broten de mi tus dores Señor Como en la buena tierra Como en la buena tierra Para compartir Lo que ha crezca en mi Lo que ha crecido en mi Lo que ha crecido en mi No me quiero quedar en el camino Quiero hacer tu voluntad Seguirte y siempre buscar Que crezca en mi el fruto de tu amor Que crezca en mi el fruto de tu amor